hola buenas estamos aquí en otro episodio de malderex clave si vamos a seguir farmeando con nuestro amigo juggernaut juggernaut vamos a ver como cuantas de estas he farmeado tío es que no he farmeado ni 30 sabes yo hay madre mía esto hay que tomárselo con calma hay que tomárselo con calma porque si no te cortas las venas vale pues bien vamos a comprar un frigo pie entonces no que te va vamos a seguir farmeando y bajo asgard no se que matar a los trolls va a matar los trolls tu puta madre vale industrial city dice mata 50 desgraciados y destruye construcción no se que destruir me encanta destruir me imagino que serán cosas de cajas y movidas no que te hagan ya Vale, 14, no sé qué Y luego dice Ah, vale, hay que derrotar a Azules Sí, vale Ok, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, hay que derrotar a Azules, venga Azules, azuletes ¿Qué pasa, tío? A tu casa It ain't your business, pal ¿Qué pasa, tío? No, no, no He visto una luz He visto una luz Hace tiempo, no y no, no ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Get real ¿Qué pasa, tío? 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 Ahora, ya está Vale, a ver, ahora A ver qué nos han mandado Si nos mandan a tomar por culo A ver Eh, dice Al Midtown Midtown Bueno, los hombres de lava Ya empezamos Hombres de lava Hombres de lava Voy a por vosotros Claro que sí Bueno A ver si nos encontramos Mmm Vale, ahí, ahí, ahí Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Pim pam Vamos, ya, más hombre, ahí, claro Sí, entra ahí Madre mía Hay gente de aquí, yo mía Ya está, ya está Para tu casa Vale, bueno Nos quedan Tres Tres hombres de lava, labrones Tres hombres de lava Vamos a por esta agenda, ¿no? Tres hombres de lava 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 ¡Lalala leee! ¡Lalala leee! No hay dos casas. Joder, tío, que no salen los putos a poner el agua estos, eh. Venga, vamos a la hostia. Que de hielo no, que quiero el agua. ¿Hola? ¿Ha contado? No sé por qué ha contado. No sé qué ha matado, pero ha contado. A ver, ya que vas. A los fieles de los legos y derrota, comandante, no sé qué, que esa... No he conseguido hacerla. Si lo ven por el... Por el... Por el Harry. Vale. Industrial City. Venga, le acabamos de hacer esta. Destruir objetos y matar a 50 azules. Pues vamos a repetir. Claro que sí. Digga, digga, digga... Digga, digga, digga... Que ton, ¿quién? Que ton, ¿quién? Cosa, no me gustó. sooyeño... Madre mía, madre mía, tranquilos Tú, Robert Redford, déjala déjala en paz, anda Madre mía, como la está poniendo ahí Madre mía Madre mía, überras, cuáles Madre mía, matas Madre mía, matas Madre mía, matas ¡Suscríbete al canal! 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 No, lo sigue marcando ¿Estos son tontos o qué os pasa? A ver, ¿me estáis vacilando o qué pasa, tío? Aquí ya, eh Se me ha destruido todo, tío Yo no sé qué coño por qué Marcais ahí el polvo de vida de aquí, ¿eh? Me está diciendo que gilipollas por aquí Vamos, anda, o dos De hecho, voy a ir al portal Porque hay que buscar ahí robots amarillos o no sé qué Y bueno, a ver Si me rayo mucho, dejo la quest y fuera Me voy a hacer otra Pasará de eso el dinero Vale, este es inferior Y ahora vamos al otro interior este A ver No sé qué coño tengo que buscar Mutantes élite Ah, vale, este, vale, sí ¿No? ¿Ah, no? No, mutantes, pero no El cabrón es troco ¿Hola? Vale Vale Bueno, pues nada Sabrá que... No sé A ver estos Vale, me quedan los poseídos Vale Me quedan los poseídos Que deben estar en otra cueva No digo nada No digo nada ¿Vamos a buscarla? Mira que voy Con eso me quedan los poseídos Con eso no digo yo estaba, tío Estaba en el inferior Ni puta idea Pero ni puta idea Me encanta dar vueltas Y vueltas Y muchas más vueltas Vueltas, vueltas Vale, pues esto va a ser abajo Entonces Me he colado Y me he venido aquí Pero no Hay que ir abajo Probablemente, ¿no? Aquí está el Doom, ¿no? Y por aquí anda el Doom, creo Míralo Por aquí es para el castillo de Doom Así que me he colado Pues nada Tengo que ir hacia atrás Otra vez Qué suerte la mía, macho Qué suerte la mía Y el mutante ese va a ser Los zombies Eso, como los llamo yo Que creo que cuando vas a hacer Uno de esos Ahí tiene que estar O sea que Vale, vamos aquí Y le damos A la abajo Vale, que Antes me he colado Ahí es donde entró antes Joder Por aquí Por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Y hay que buscarlo Busca, Toby Busca Ves, ves, ves Va, ahí está lo otro Que hemos estado Y esta es la parte de abajo ¿No? Entonces Me falta una puerta Por aquí De no sé dónde Cojones estará Mira, aquí está De lujo Abajo Joder Baja Y ahora aquí tiene que estar Si no me equivoco Míralo Hala Completa O sea que se entran Las tres estas Perfecto Vale, pues mira Ya sabemos hacerla Que no es poco Me han tenido un regalito Hola La vida es como una caja De bombones Nunca sabes Que te va a tocar Vamos a ver Eso voy a comer Un bomboncito ¿Sabes? Si, bueno Si consigo abrir esto Esto hay que tener Que ser ingeniero industrial En telecomunicaciones Vale Vamos Joder Está grueso Madre mía Madre mía ¿Cómo va a perderlos estos? Para que no se los lleven Y pidas Uy, ve Están duros de cojones Esto Nada, ven por culo A ver Al Midtown Y a matar Demonios Y hechiceros Pues vale No sé Cual coño Son esos Pero venga Vamos Que no vamos Cuidado que voy Vale Eso va a ser que no Tampoco 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 Joder No sé ni los que son Pero vamos Esto de hielo Seguro que no Mira Trece No sé No sé qué coño Serán Tampoco 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 Esto es todo Vale Ya nos vemos Vale Bueno Vale Ahora tengo que cortar en este momento Voy a hacer una llamada Pero bueno No sé, lo de las brujas Estos me parecen que quedan los bichos estos, ¿no? Los aliens, me parece que quedan, ¿no? Estos, estos Mira, no, sí, sí, son estos Sí, sí O sea, estos son hechiceros Vámonos mejor Estos son los putos aliens de toda la vida Pero algo de toda la vida Vamos a por los bosses Y ahora estamos Ah, voy a pensar que no había voz Y ahí están, ahí están Ah, no, estos no son, coño Estoy equivocado, vale, vale, vale Son los alienígenas, ¿no? Estos son feos Pero no son los alienígenas Estos, estos ¿En serio? ¿Me va a quedar uno? Ah, pues, ojalá Me parece una puta broma, hombre Pero una A ver, voy a quedar uno No, 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 no ¿Dónde coño están los putos? Venga, que solo quiero uno, me cago en tu leche, tú, eh, uh, a la luna esta va a tener Es una puta mierda la delanquiere, así que, para mí, hasta luego y con Lucas, hasta luego y con Lucas Ah, tío, que no, que no, que no sale, que no hay manera Que no sale, tío, que no Eh, bien, por fin, coño Venga, pues nada, vamos para allá Ahí dice Midtown, dice soldados militares, premilitares, no sé qué, bueno O sea, que esto es aquí en el Midtown, venga, lo debo, tío Pero bueno, vamos a, voy a cortar un momentito, a hacer una llamadita Para ver qué se cuentan Vamos a ver esto qué pasa, no, hostias, pues está bastante bien, ya Me lo voy a poner Si, 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 si Venga ahí ¿Qué? 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 Mira el destino Vendor Como el único, ay ay Hola, tuve Wonder man Wonder, 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 Wonder Wonder Vale, venga Pues nada, lo he dicho, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Un verogames en Youtube, ya sabéis Suscribiros, el like y todo eso Si lo vais a tener el twist, el corazoncito ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio Hasta ahora